Y Marcos anticipándose al marcaje de Chendo, ahí está la jugada Toca el balón Ante el que nada puede ser, Ocho Torena Se ha adelantado perfectamente Marcos a los jugadores del Real Madrid Una nueva toma de cómo toca Schuster Marcos que está más rápido, más atento Se ha anticipado a Chendo y ha cruzado sin que Chotorena pudiese atajar el remate Recupera el balón en el Barcelona Schuster Marcos Archibald Posición correcta de Marcos Marcos Archibald Fuera de juego Marcos tenía que haber rematado El jugador escocés estaba fuera de juego La jugada era correcta en Marcos Pero no en el escocés Atención a la salida de Marcos Posición correcta Pero la jugada ya es suya La jugada ya es suya Y el árbitro Durío anula por posición antirreglamentaria de Archibald Por las jugadas, las brillantísimas jugadas de peligro que está llevando a cabo especialmente en esta segunda parte En el momento en que Calderés se planta adelante Y consigue el segundo gol Error defensivo del Madrid que ha aprovechado perfectamente Calderés en el minuto 26 de esta segunda parte Para conseguir el segundo canto Observen la confianza ahí y el desequilibrio por el Madrid Y Calderés ante la salida de Chotorena Ha batido por segunda vez la portería blanca ¡Gracias! ¡Gracias!